Con relación a lo que dijo Federico Basili, ¿cuál es tu opinión en el día de ayer en este programa? Bueno, yo lo vi, yo lo vi y me reí. Y después que él mencionó mi nombre, pues yo dije, tal vez hay otra diputada que se llama Soraya. No, 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 bro. Mira, yo lo único que puedo decirte es que no sé qué le habrá pasado a Basili, es mi amigo, yo vi el programa, él lo dijo, es mi amigo de más de 20 años, yo no pensaba parir y él no pensaba ser famoso, pero sí andaba detrás de las luces y los brillos que hoy tiene, cosa que yo le felicito. Yo tengo mucho respeto por la prensa, por la que me quiere y por la que no me quiere, todavía no conozco a la que no me quiere y ojalá no la conozca nunca y yo sé que él está entre los que me quieren. No sé qué le pasó, quizás tendría, hace un tiempito nos vimos en el Jardín Botánico cuando el ministro administrativo de la presidencia vino a entregar un dinero que canalizamos Mateo Espaillat y yo y lo recalco porque esa actividad pareció como si lo hubiesen hecho la señora gobernadora y don Eduardo Estrella y no fue así. Nosotros fuimos con Nelson a donde el ministro de Medio Ambiente, le hablamos del tema de la necesidad que tenía el Jardín Botánico de Santiago y él vía paliza nos canalizó esa ayuda para el Jardín Botánico, tal y así. Yo estaba en Santo Domingo, tenía sesión y salí corriendo para acá porque paliza me avisó para que viniera. Ese día lo vi, tenía mucho que no lo veía y me dijo que él se sentía muy lejano de mí, como que yo le había fallado. Federico Vasilis y yo habíamos hablado de yo abrir una oficina política que aún no la he abierto y él se sentía medio incómodo por eso porque él confía en mí, me dijo en ese momento, yo le dije tengo que sentarme a hablar contigo y explicarte por qué no. De hecho la oficina está y se trabaja desde ahí pero no se ha abierto. Pronto haremos la inauguración de ella. Sí, pero no sé, yo creo que quizás el no verme me dio un dislike en mis páginas. En mis páginas yo publico menos de un 50% de las cosas que hago. ¿Por qué menos de un 50%? Porque yo hago muchas obras sociales y mis obras sociales a mí no me gusta publicarlas. Eso está bien. A mí no me gusta, a mí no me gusta jugar con las penas, las miserias y la dignidad del ser humano. Eso está bien, ni que he publicado una silla de ruedas. No, no, mira, por eso desde aquí yo le voy a hacer una invitación formal pero desde aquí invito a Federico a mi oficina donde le voy a abrir los archivos de mi oficina para que él vea que mi calidad de asistencia social como diputada, yo llevo mucho más de dos millones de pesos invertidos entre operaciones, tratamientos para el cáncer, operaciones para niños. No he contabilizado aún porque pareciera como que uno se sueña las cosas. Yo empecé la semana pasada a separar papeles para ver cuánto va en medicamentos, cuánto va en operaciones, cuánto va en arreglos de casa, cuánto va en convertir letrinas en inodoros. Todo eso hemos hecho. Fuera de eso en nuestras labores de fiscalización asistimos a las oficinas públicas tanto en Santo Domingo como acá sin hacer ruidos porque al final hay que entender este es mi gobierno a tratar de corregir situaciones que a mí me denuncian. Casualmente estaba recibiendo ahorita unas fotografías de un sector en Jaina, Tamboril, donde el agua se hace un poco incómoda de llegar. Corazán está haciendo unos trabajos y nosotros hicimos una inversión en tuberías porque ellos tienen agua allá arriba, lo que hubiera que canalizarla, invertir en tubos. Y si yo puedo hacerlo, ¿por qué esperar que Corazán haga un proceso que le va a llevar tres, cuatro meses? Cuando yo con poco dinero puedo ayudar y resolver esa situación. Tengo la foto que la voy a hablar en un rato. Y hoy, y hoy, hoy va a Tamboril y a Canca y de norte con un reporte de lámparas y un problema que hay de la energía, la fluctuación de energía. Hoy va de norte, hablé con mi amigo Andrés Cueto antes de ayer y anoche me llamó para decirme que ya la brigada estaba preparada para ir a cambiar lámparas que no sirven, arreglar otras que tienen problemas solo con el fotocelda y a chequear a qué se debe la fluctuación de energía que hay en Tamboril que está causando muchos estragos. Mira, yo, nosotros no estábamos presentes. Esta mañana me dice, quizá veníamos de camino, ¿verdad, Montero? Y quizá no pudimos sintonizar. Pero yo estoy de acuerdo con Soraya. Hay ayudas asistenciales que un legislador o un político en un momento determinado hace que si usted la publica, yo siento que usted está jugando con la dignidad del ser humano. Si usted le da una funda de comida a una persona, si usted la publica, yo siento que usted está jugando con la dignidad del ser humano. Si usted le consigue una silla de ruedas, un bastón o una moleta o una receta, si usted lo publica, yo siento que usted está jugando con la dignidad del ser humano. Entiendo que las cosas, aunque no se publique, están ahí. Igual el que lo hace, lo hace con una forma quizás de contribuir a una mejor sociedad, a un mejor país, no necesariamente porque sea de un partido en un momento determinado, sino porque tenga la facilidad de hacerlo como hay muchas instituciones, muchas ONGs, muchas organizaciones, las mismas iglesias, todas hacen ayudas asistenciales. De manera que al fin y al cabo eso se plasma en el corazón de los ciudadanos. Y por eso pudiera ser, yo no sé qué más, pudiera ser que por eso algunas encuestas que nosotros manejamos, en el caso mío, yo he dicho en varias ocasiones aquí que es muy temprano para hablar de encuestas y por eso yo en este momento no voy a hablar de encuestas, pero sí en algunas que he visto, la compañera de cabina Soraya tiene una altísima valoración en su demarcación política. Mira José, ahí hay una foto, una fotografía de lo que acaba de decir la diputada de Tamboril. Por favor José, en el grupo de coordinación están. Entonces tiene quizás por esas cosas que ella no publica, pero que sí la gente puede sentirlo. Lo palpa de cerca. Exactamente, quizás por eso, no voy a decir que necesariamente todo por eso, pero voy a pecar un poquito de inocente acá, y quizás por eso la diputada tiene una altísima valoración con los ciudadanos del entorno o de esa demarcación donde ella fue electa, y quizás hasta en Santiago, quizás hasta en Santiago tiene una altísima valoración, y lo digo con conocimiento de causa, como dicen los diputados, yo soy de otra facción política, fuera de esta cabina, en esta cabina somos comunicadores, pero fuera de acá, soy de otra facción, o facción no, de otro partido político, y palpamos el trabajo que la diputada Soraya ha venido haciendo de manera que nosotros no necesitamos más legisladores como ella en esa demarcación. Mira la foto, ahí están las tuberías, ahí están los tubos, llevados por quién, llevados por la diputada, ahí están. Y mira una cosa, de todo esto que uno logra hacer cuando uno está allá, hay algo que a mí me atrae mucho, y desde mi campaña yo lo hacía, mi hija es psicóloga, para quienes no lo saben, eso me ha hecho acercarme mucho a las personas discapacitadas. Como legisladora yo sometí una modificación a la ley de la discapacidad, que inclusive publiqué y publico poco esas cosas, voy a tener que empezar parece que a publicar más cosas. No, pero no todas Soraya. Sí, porque hay cosas que no deberán hacer a un mundo. Soraya te ha dado resultados, porque alguien diga en un momento determinado, tú no puedes cambiar tu esencia, porque entonces no serías tú, y el pueblo va a dejar de quererte. Mira, sobre la ley de discapacidad, nosotros pedimos una modificación, ustedes saben que la ley dice que las instituciones públicas deben tener por lo menos un 5%. Y eso no se cumple. Y no solo no se cumple, sino que yo no admito, yo, yo, Soraya Suárez, la diputada, sí, la diputada, yo no admito que con un cambio de gobierno me cancelen un discapacitado, yo no lo admito. Entonces, con esa modificación a la ley le pusimos un candado a eso. Que no puedan ser cancelados, no importa que haya cambio de gobierno, porque además de que no lo cumples a la totalidad, también llega un cambio de gobierno y me lo vas a cancelar con los problemas que tienen ellos para ser vinculados a alguna institución. Otra obra social que a mí me llena de mucha satisfacción es el tema de las mujeres embarazadas. Yo no entrego una canastilla por entregar, yo hago un operativo donde chequeamos a la mujer, le damos seguimiento a su embarazo, le damos las vitaminas, si hay que hacerle algún examen se le hace, se le da el seguimiento aún después del parto, a ver qué falta, qué no falta, y las primeras vitaminas de ese bebé. Yo tengo más de 15 años haciendo una actividad por cada uno de los municipios que me corresponden, aún sin yo pensar en ser diputada, sobre el cáncer de mamas. Y la actividad no es solo una charla, la actividad es hacerle su estudio, y si hay alguna situación, darle seguimiento hasta un final feliz. Y esas cosas yo no las publico. Yo puedo publicar la actividad, ni más nada. Pero vuelvo y digo, Soraya, parece ser que no ha sido necesario publicarlo, porque la ciudad de Santiago ha valorado eso. Entonces, no necesariamente hay que vivir jugando con la dignidad. Cuando usted le da una canastilla a un adolescente que salió embarazada, ¿cómo usted publica? Eso la cera. Pero desde luego, desde luego. Ahora, ella, la familia, el entorno, los vecinos, saben quién es que está haciendo esa labor social, porque la gente está confundido con el tema del impacto mediático, con lo que tú vas realizando. Tú puedes decir muchísimas cosas en las redes sociales, pero al final, si no es palpable, después pierde en una demarcación y dice, ah, pero yo pensaba, ¿y qué raro que perdió? Digo, no, no, no fue raro. Simplemente, lo que usted publicaba no se correspondía con la verdad. José. Ha dado resultado. Vámonos a la pausa. Y a los amigos televidentes y redentes, ya está aquí en el escenario, está con nosotros. Está sacerdote. Reverendo padre. No te vayas, pachá. El padre Antonio. Antonio Rodríguez. Oye, ¿qué va a beber? De la iglesia transfiguración del señor, que estará con nosotros en la pausa. Vámonos a la pausa y en breve regresamos. No te vas. No te vas. No te vas. No te vas. No te vas.